En el marco que firmamos con el ayuntamiento, cuando firmamos el proyecto y empezó la cesión temporal de este solar, llevamos un proyecto y dijimos que cosas nos gustaría que pasasen. Han pasado otras muchas que también están dentro del marco. Nunca pensamos, por ejemplo, que pudiéramos llegar a hacer un festival de cine. Y lo hemos hecho. No estaba en el dosier, como quien dice, pero forma parte de las actividades culturales. Que la plaza en sí acoge. Y sí, efectivamente, si tú quieres hacer una actividad en Tirso de Molina, tienes que hablar con el ayuntamiento. Aquí nos organizamos nosotros. Nos organizamos en quién puede venir a abrir, si tienen llave, qué necesitan, qué podemos aportar, qué nos piden, qué les podemos pedir. Es como, sí, es más bien un poquito de autogestión en actividades. Tuvimos presupuesto el año pasado que se ha invertido en prácticamente todo lo que puedes estar viendo. Por ejemplo, en ese contenedor de ahí arriba, en estas gradas, en la construcción de estas gradas, maderas, tornillos, herramientas de construcción. ¿Qué más? Hay fuera una instalación de puertas de lavadora, que es la visualización, en la pintura, por ejemplo, de la pantalla del cine. ¿Qué más te digo? Todas las sillas que hay por ahí, que son un poquito más nuevas que esta. Las sillas, en las canastas y las porterías que están puestas, ¿vale? O sea, todo eso se ha invertido. Se invirtió el año pasado, en el año anterior. Se puso también, por ejemplo, la toma eléctrica, diferentes tomas eléctricas, diferentes tomas para el agua, para el riego. Una diferencia grande que tiene el campo de cebada con otro tipo de proyectos, o bueno, no una diferencia, pero sí como una seña de identidad, algo que hemos trabajado mucho es hacer hincapié y trabajar muy duro para que dentro del campo de cebada formen parte también las instituciones. Porque nos parece que trabajar al margen de ellas no las contagia ni las contamina. En cambio, involucrarlas dentro del proceso permite que la cebada pueda ser un proyecto replicable. Y esto es importantísimo. Poder trabajar con modelos que sean prototipos, es decir, que no se sepa la certeza de hacia dónde tienen que ir, sino que se están en continua evolución, pero que en esa continua evolución o en ese continuo aprendizaje estén involucradas las administraciones. Para que aprendan de esa continua evolución, para que aprendan de esos prototipos y puedan replicar el proyecto en cualquier otro contexto. Si conseguimos que los proyectos que se hacen involucren a la administración y permitan que sean replicables, vamos a conseguir que esa administración esté transformándose y adaptándose a un contexto mucho más contemporáneo, mucho más actual y mucho más al servicio de lo que esté pasando hoy en las calles, en las ciudades. En este espacio me he empeñado en hacer de él un espacio cultural. Quiero decir que tengo un ámbito cultural entre muchos otros. Tengo un ámbito educativo también, tengo un ámbito de construcción, tengo muchas cosas. Pero, finalmente, lo que me he propuesto ha sido eso, llevar la cultura aquí. Entonces, yo, desde donde mejor puedo, es desde la música, que es lo que yo hago. Yo soy cantautor, hago canción de autor, bueno, también hago humor y teatro. Entonces, todo eso lo he intentado traer, he intentado llevar proyectos muy concretos aquí de obras, adaptaciones, y es lo que he hecho, vamos. Y, sobre todo, llamarla a la puerta de la gente que quiera traer sus cosas, ¿no? Es algo, por ejemplo, que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Que viene un premio Max de teatro aquí, al campo de Cebada. Y se ha llenado hasta arriba, en un espacio abierto, en el que la gente ve cultura gratis. No sabía dónde estuve ni mi madre, ni mi hermano, ni nadie. Sí, que mi madre intentó llamar para ver dónde estoy, no ha podido enterar de nada. Pero eso no era yo, yo soy un actor. Pero pasó lo mismo a un amigo mío, que era de Congo, aquí en el CIE de Aluche. Luego está la persona que entra por el portón y se engancha a este sitio, porque este sitio engancha. ¿Por qué? Porque tiene una estructura extraña, pero autoconstruida, y todo le llama la atención. Hay un huerto, entonces todo en conjunto, ¿sabes? Forma un hecho, en conjunto, el hecho artístico, el hecho cultural, el hecho ecológico, el hecho arquitectónico. Todo en conjunto, llama al ciudadano, entran aquí y creo que se llevan otra manera de ver la ciudadanía, otra manera de ver la gestión de las cosas. Las fases que tiene el proyecto, yo creo que es muy importante hablar, no solo de nuestro rol, sino del rol en el que se produce eso. Y es que las fases de los proyectos empiezan a ser completamente distintas. Como el continente cambia, el contexto en el que se trabajan también, y los tiempos también. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos con el proyecto Campo de Cebada, en una de las reuniones, el ayuntamiento nos ofrece cerrar el solar durante tres meses, que un equipo municipal se encargue de hacer una obra, y que esté terminado para cuando los vecinos entren. Nosotros lo que ofrecemos es trabajar con unos tiempos distintos, y que el tiempo de fabricación del objeto plaza, el tiempo de fabricación del campo de cebada, sea un tiempo en el que se pueda habitar el campo de cebada. No que haya una valla que impida que la gente participe en la creación del espacio, sino que todo el tiempo en el que se utilice un objeto, esté contemplado como el proceso de obra. En ese sentido, los tiempos cambian radicalmente. Ya no hay un tiempo, no existe una inauguración, sino que todos los días se inaugura algo, ahora se está inaugurando unos muebles que se está haciendo en un taller con la Universidad de Colombia, por la tarde se inaugura un festival de música y no sé qué. Pero mañana se inaugura otra cosa, todos los días se inaugurará algo. Pero no se espera a una gran inauguración, algo que diga, vale, ya está terminado el campo, ahora podéis empezar a habitarlo. Sino que todo el proceso de habitarlo, de vivir en la calle, es el mismo proceso de construirlo. Y no se para en ningún momento porque haya que hacer una obra. Si aquí no vienen vecinos, por muchas asociaciones que haya, y por muchas concejalías y por muchos permisos que haya, no vale para nada. O sea, si no hay vecinos, no hay artistas, no hay costos, no hay gente que sacrifique su tiempo y que lo ponga al servicio de la ciudadanía gratis, no funciona. Bueno, gratis, no es la valoración económica, porque yo me llevo mucho de aquí, llevo un año llevándome mucho de aquí. Pero si tú no lo pones ahí encima de la mesa, no funciona. Entonces, si eso no funciona, porque no hay sueldos, no hay seguridad social, no hay nada. O sea, tú llegas y haces tu proyecto. Cuando la Plaza de la Cebada no se termina, cuando lleva dos años o un año y medio, trabajándose y diseñándose, la participación no solo implica en la construcción física, sino también en la construcción del ambiente, en la que los vecinos se están reclamando qué usos hay que hacer y qué usos no. Si lo hubiésemos decidido todo los primeros dos meses, antes que se hubiese puesto en carga la plaza, posiblemente hubiéramos diseñado usos que se quedarían completamente desactualizados al poco tiempo. En cambio, esta forma de trabajar con un ritmo temporal mucho más despacio, hace que las demandas vecinales sean escuchadas a la vez que se producen. Es un trabajo que se podría llamar, no sé, sincronizado, yo creo. Gracias por ver el video.